Sí hemos realizado un allanamiento específicamente a una propiedad en la localidad de Puerto Quijarro la semana pasada y hemos secuestrado algunas documentaciones con las cuales estamos haciendo actuaciones investigativas. ¿Dentro de qué caso, doctora? Eso se ha efectuado dentro del proceso penal que se sigue por legitimación de ganancias ilícitas en contra del señor Sergio Peroví, la señora Gélica Sosa y otras personas más. ¿Caso Prefín, doctora? Sí. ¿Qué tipo de bienes? ¿A qué nos referimos? ¿Qué tipo de bienes? Sí. Y justamente he hablado de una propiedad, una propiedad con más o menos unos 25 lotes de terreno divididos, fraccionados de unos 700 metros cada uno. Se ha secuestrado una lancha y unos remolques que presumiblemente le correspondían o eran de propiedad del señor Peroví. ¿Se va a pedir el presentado del traslado de alguno de estos bienes? Está secuestrado y se lo va a trasladar a esta ciudad. ¿Va a trasladarse a la comisión nuevamente, juntamente a la policía? De eso lo veremos, ¿no? Veremos las actuaciones que se tengan que realizar. Se han citado otras personas, pero eso lo veremos en el transcurso de la siguiente semana. ¿En calidad de qué se van a hacer citado? Por ahora, en calidad de testigo.